Chicos, por cierto, voy a saludar en uno de los próximos videos exactamente a 5 personas Así que obviamente, si quieren ser saludados en uno de los próximos videos, chicos Comentenme directamente aquí abajo en los comentarios lo que quieran Denle un super like a este video y compartan este video De manera lógica, suscríbete por el Pikachu a este video, ¿no? Y así, mis gente, ya saben, en uno de los próximos videos, chicos, vamos a saludar a 5 personas al azar Bueno, no así, así mejor 5 personas, chicos, al azar Ahora sí, rápido, atentos a este video porque creo que es algo que hemos estado esperando rapidito El pequeño delfín que hacía Si han estado esperando ya demasiado tiempo para jugar Fortnite en nuestro dispositivo Android Ya sabes, el del robotsito verde Si, no se le ve el logo, bueno, nunca tienen el logo, de hecho, ¿no? O sea, nunca tienen el logo pegado aquí atrás en los celulares Sacándole el forro y toda la huevada como los iOS, como los iPhone Yo creo, mis gente, que ya ha sido demasiado tiempo Y si están viendo, chicos, este video es porque se supone que ya tiene que haber, obviamente, salido Ya sabemos, Fortnite para Android, vaya la madre ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando para jugar en el dispositivo? Por lo que yo creo, chicos, es el dispositivo, o uno de los dispositivos, mejor dicho, más usados Usados, sí, puta madre Usados mundialmente, globalmente ¿Redondamente? Chicos, hemos estado ya esperando bastante Y este video lo estoy haciendo porque yo les comenté Que apenas, chicos, salga, obviamente, vamos a subir el video Vamos a subir la huevadilla Así que, tal como están viendo, chicos, este es un pequeño aviso Igual, si quieren descargar, ya saben, de manera lógica Fortnite para Android Me imagino que aquí abajo, en la descripción Les he de haber dejado un link en el que diga Link del juego para descargar O link del juego de Fortnite para Android Como le quieran decir Estoy seguro que esta es una de las versiones De este juego, mejor dicho Más esperada hasta el momento Inclusive, más que la Nintendo Switch Ya que sabemos que, obviamente No todo mundo anda con una Nintendo Switch en su bolsillo Lo que viene a ser distinto en Android O sea, todo mundo, yo creo que viene a tener un Android A menos que tenga un iOS, no sé O a menos que tenga un Nokia O un BlackBerry O un Sonic Ericsson Creo que es así la marca de ese teléfono, ¿no? ¿Verdad, chicos? Es que en cuestión de la fecha de la salida de este juego Estábamos ultra que perdidos Porque, la verdad, estábamos que Unos que decían que era para julio Otros que decían para finales de junio Otros decían para el inicio Otros decían para 14, 15 Vaya la madre ¿Cuándo mismo? Así que, bueno, chicos Yo ya me voy a ir quedando hasta aquí Este es un video muy, pero muy rápido En serio Espero que les haya gustado ese pequeño aviso rapidito Igual no olviden Que me imagino que debe cumplir algún requisito Este, por decirlo, juego de Fortnite para Android Así que si tengo requisitos, chicos Los voy a dejar notados aquí abajo En la descripción también Igual no olviden, mis Inés Que les voy a dejar por ahí algún que otro video Por si lo desean ver relacionado con Android Ya saben, chicos Vayan directamente aquí abajo En la descripción Para que puedan descargarlo Ya que en este momento También me voy a poner a jugar como loco Con esta huevadilla Muchas gracias aquí Espero que os haya gustado ese video, mi gente ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!